El vato se envergó, salió corriendo, ahí se lo llevó su puta madre, le tiré bala fría El vato se envergó, el vato se envergó, el vato se envergó Primero fui un niño, luego tuvo un micro, esa es mi historia Y la vida cuenta en cuatro cosas, sobre todo los compases, donde viven mis frases La gente de mi vida, mis retos y mis desfases, sé que solo quiero tocar las estrellas Son las madres de mi madre, de mi padre y de mi abuela Soy un insensato como todo ser curioso, voy camino al foso, ya no tengo miedo Estoy solo, solo supe que soy uno con todo, todo con todo, mi corazón y mi cojo Despiertos, desiertos abiertos, yermos en destierro, mis sentimientos duermen indefensos Pero cuando pasa el tiempo, todo discurre, aquí se es feliz si se contribuye Si no el que huye, nunca va a encontrar salida en un planeta esférico y sin fronteras definidas Primero fui un niño, luego tuve un micro, esa es mi historia Primero fui un niño, luego tuvo un micro, esa es mi historia Primero fui un niño, luego tuvo un micro, esa es mi historia Primero fui un niño, luego tuvo un micro, una más Nacido humano, perdió del todo, colores, luces y sonidos, traga perras Tokio No para ni con opio este tsunami que me brota, ni tiempo ni paciencia pa' vender farnopa Estoy solo, ni barrio ni ciudad, pero llevan viendo esta jeta desde hace una eternidad 24 si del horario, les doy genes inormales pues no quieren darios Chico de escenario, me he criado con esto, díselo a esos niñatos, vienen de no sé qué gueto Montescos contra capuletos, el pif es el amor de nuestro tiempo El tiempo es dinero y me muevo en él Hay muchas dimensiones, todas no se ven, todos no lo ven Me parece bien, están ciegos, jamás llega puntual el camello Primero fui un niño, luego tuvo un micro, esa es mi historia Primero fui un niño, luego tuvo un micro, esa es mi historia Primero fui un niño, luego tuvo un micro, una más Primero fui un niño, luego tuvo un micro, esa es mi historia Gracias.